Aquí comienza Rocanrolero Adelante pueblo Rocanrolero, salud Juan Ruló Colaiso te dará la bienvenida a una nueva emisión de Rocanrolero, un programa dedicado al auténtico rock and roll Me acompaña en la operación técnica y puesta del aire Pablito Martínez Estamos en la emisión 861, el sábado no vinimos por el problema de la lluvia Había una banda para traer, se complicaba Era la lluvia torrencial, así que bueno, no vamos a dar muchas explicaciones Porque el tiempo lo dijo todo, así que no lo hicimos Hoy tenemos toda música de gente de acá, a salvo el inicio Que como siempre están mis queridos amigos de los iracundos Vamos a arrancar con ellos y después seguiremos Vamos así de esta manera, por favor Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos sabores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerte a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerte a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Y tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Y no creen más en nada Hasta ponerte a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá La próxima semana Vamos a tener banda Y la última también Que va a venir La gente de Ay, se me pasó Ahora se los digo Seguimos con otro tema Y después ya les comento Porque vine Viene medio apuradito Vamos por favor ¡Ven medio apuradito! ¡Ven medio apuradito! ¡Ven medio apuradito! ¡Ven medio apuradito! Cierta noche En un baile Unos ojos Divise Que me hablaban De ternura Y de ellos Me enamoré Al tenerla en mis brazos arrullada por un swing Nuestros labios se juntaron en un beso apasionado Y ahora que los años van pasando mi amorcito Sin volver el mío recuerdo de los besos que nos dimos Sin saber que en la vida todo pasa Que se muera una ilusión Solo queda la tristeza de un gran amor sin fin 1, 2, 3, 4 Ahora si, próximo sábado 10 Alucinado Tenemos que comunicar con Juan pero ya creo que está concertado eso Y el 17 cerramos con Pasto Loco 24 y 31 no hacemos porque lógicamente por la fiesta Se complica, se complica para los operadores, se complica para todos Y el año que viene vamos a tomarnos todo enero Y después Dios dirá que será de nuestras vidas Así que rock and roll por ahora 10 y 17 La fecha que tenemos con banda JG bailando Rock and roll Academia de baile, viernes 20 horas River Indarte 280 en Flores Profesor Javier y Gladys Almenda Records Graba tu demo, producciones con profesionales De verdad, Ciudadela, comunícate al 011-2056-9366 Leonardo Marino Hoy estuvimos cambiando de auto Así que se nos complicó también un poquito El que vendía, el que se la vendía Pobre, ese no es un amigo así que no hay problema Apenas llegó, la tuvo un problemita Pero bueno, estaba todo bien Así que seguimos así de esta manera Los Stomping Primera vez acá, eh Amigos, acá hace rato no nos vemos Pero bueno Los Stomping Ahí va Ahí va En la Ternura Besas con grande ursulina Nací para decir ya nada Y es miligre su mirada Todavía es mentir sin pasar Y llorar conmigo sin causa Y es por eso que olvidas tu amor, él es la bella Si al fin es una mujer, si al fin es una mujer Vives con tan soltura, llegas lo que has curado Puede provocar ruptura, al que está enamorado Ella escucha el alma Si el dolor también es calma, es faroma y es frontera Para el que la quieras Si al fin es una mujer, si al fin es una mujer Vives con tan soltura Llegas lo que has curado Puede provocar ruptura, al que está enamorado Ella escucha el alma Si el dolor también es calma, es faroma y es frontera Para el que la quieras Es una mujer Es una mujer Es una mujer 1, 2, 3, 4 Hacía rato que nos ponían mis amigos de los estompis Y son unidos con su familia Seguimos Así de esta manera Ya vamos El señor Gabriel Taborda, que el otro día no pudo venir No pudimos venir porque lo tenía que ir a buscar yo Así que... Así de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La Cámara de la Cámara 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 La patrulla de caminos me espera frente a la ciudad La carga está pesada pero nada fuera de lo normal Por eso no me puedo preocupar Con todo en regla nada puede pasar Seis días en la ruta y esta noche a casa quiero llegar Mi camión ya está viejo pero no por eso me va a tirar Aunque el humo negro de su escape pueda asustar No puedo ocultar mi felicidad al saber me saca de mi hogar Seis días en la ruta y esta noche a casa quiero llegar Seis días en la ruta y esta noche a casa quiero llegar Seis días en la ruta y esta noche a casa voy a llegar Seis días en la ruta y esta noche a casa Y así pasaba el amigo Radio Texas Domín, espero que haya escuchado Y si no, bueno, se lo vamos a hacer llegar la grabación Es una amigaza Es uno de los pocos tipos que yo siempre lo he visto Nunca lo he visto mal Siempre en buena onda O sea, todos tenemos problemas No, pero me refiero que el tipo siempre bien Siempre jodiendo, buen humor Seguimos, así vamos Y si no, bueno, vamos a hacer llegar la grabación Sí, 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 sí No, bueno, vamos a hacer llegar la grabación Yes, yes, yes You got me doing what you want me Baby, what you want me to do guitar solo You got me real You got me high You got me really high Baby, what you want me to do Yes, yes, yes You got me doing what you want me Baby, what you want me to do Yeah, we're gonna We're gonna down We're gonna run down Baby, what you want me to do Yes, yes, yes You got me doing what you want me Baby, what you want me to do One, two, three, four Con cariño al amigo Luis Berberian Siempre, también otro más, tipo siempre de buen humor De buen humor y de buen comer Así que ahora tengo que buscar una fecha que tengo que pasar, una data Y no, la estoy buscando Hoy vino medio, 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 medio puretio Y esto no me funciona A ver, vamos a ver si lo saco de acá Tiene que estar por acá Sábado 17 de diciembre Banda en vivo la cover de Luz Bang ¿En dónde que están? Ay, no me acuerdo yo Acá En... Maure y Olleros En Chacarita Hace un baile Así que No sé si Bueno No voy a hacer comentario Porque no No, no viene al caso Pero bueno Les deseo suerte Por ahí, no sé Según como me agarre la loca Estaremos por ahí El próximo sábado 10 Acá, alucinado En vivo Y al 17 Cerramos con Pasto Loco De Vicky Farinelli Mi flaca amiga Un cariño muy grande Si nos está escuchando Y bueno También tenemos Está cerrado Lo que pasa que todavía Le tengo a dar Los últimos Toques a cuanto A ver que dice Don Luisito Con soda quizá el tinto Pero el blanco No lo puedo ni oler No le siente ni el olor Vamos al próximo tema Por favor La Jenny Así ¡Suscríbete! 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 Baby, I want to love you like a lover should You're kind, so fine I want to live this world like you're my, 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 my I want to love with a hand on my toe I'm a real novice, I'm down to so far Come on, baby, drive me crazy Girls, this race is rainbows and fire Well, you see, baby, ooh, it feels so good Oh, baby, I want to love you like a lover should You're kind, so fine I will live this world like you're my, 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 my I want to love with a hand on my toe I'm a real novice, I'm a real novice, I'm a band of so far Come on, baby, drive me crazy Girls, this race is rainbows and fire Well, you see, baby, ooh, it feels good Oh, baby, I want to love you like a lover should You're kind, so fine I will live this world like you're my, 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 my I want to love with a hand on my toe I'm a real novice, I'm a real novice, I'm down to so far Come on, baby, drive me crazy Girls, this race is rainbows and fire One, two, three, four Los chicos de la Jessie Que, bueno, ya están volviendo a hacer también su espectáculo Creo que el próximo sábado Los tenía por ahí también, pero bueno, esta semana Aparte ando sin computadora Tengo que cerrar algo en Yahoo que compré Y no lo puedo cerrar, no sé por qué Esta chica me va a matar Gabriela, si me estás escuchando Dijiste que vas a escuchar No, no, no veo la forma No sé si porque mi computadora o la computadora de mi señora No puedo, no puedo entrar al, a calificarte No sé cómo hacer y no quiero por adjudicarte Porque si no, si no califico no cobra Yo la pagué Compré un DVD, muy buen precio Cero kilómetros y me da no sé qué Aparte no, no soy de las personas que les gusta Arruinarle la vida a otro Y yo las cosas, pasá que la, la El problema fue ese en la inutilidad mía Entonces vamos a ver cómo lo soluciono No le puedo No sé, no puedo entrar a Yahoo Para calificarla Y le estoy jodiendo, sé que le estoy jodiendo la vida Más allá de que Qué va a hacer uno cuando llega a una edad Tendría que suicidarse en defensa propia Para evitarle problema a los demás Ya estoy haciendo un par de macanitas Que no, no corresponden Entonces vamos a tomar un tiempito de descanso A ver qué hacemos de nuestra vida Porque seguimos así Vamos ¡Gracias! 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 Diana! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Próximo sábado acá en vivo Alucinado Alucinado era Juan el chico que tocó con el lado A El teclado muy bueno después en su momento hablaré con él por asunto ese pero no está en mi sacar algo que no corresponde el 17 Pasto Loco y ahí cerramos cerramos y bueno veremos el año que viene que nos depara el destino sábado 17 de diciembre banda en vivo la cover de Luz Van Salón Asunto Guevara Guevara 517 entre Maure y Olleros Chacarita Ciudad Autónoma de Buenos Aires mis amigos hacen un baile ahí se han unido para hacer un baile la trilogía debe ser muy buena porque son Luis Bacherone Gabriel Martínez y Alexis Anuncialta y siempre tenemos encima a la cover de Luz Van así que va a estar lindo veremos como está va a correr mucha agua sobre el río bajo el puente JG bailando rock and roll clases martes 20 horas en la terraza Eva Perón 2270 Morón viernes 20 principiante viernes 20 horas perdón principiante 21 intermedios y avanzados Centro Canario River Indarte 280 Flores Cava Javier Hiladi mis amigos un gran cariño iba a ir anoche pero no se me agarró con el asunto del coche la venta todo eso fue una gran movida todo eso Almenda Records estudio de grabaciones graba tu demo publicidad material con profesionales de experiencia Ciudadela comunicate al 011 2056 9366 Leonardo Marino y seguimos así de esta manera todos mis amigos de patilla siempre están el foco por las noches siempre se van a arreglar luego se suben a la Chevy roqueando se van a la ciudad y no me digas no no me dejes así rugen los motores a tu lado soy feliz y necesito un par de chicas que me hagan gritar así quiero roquear yo toda la noche 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 al ritmo de los gatos esa noche quiero roquear go baby go baby todos mis amigos de patilla siempre están el foco por las noches siempre se van a arreglar luego se suben a la Chevy roqueando se van a la ciudad y no me digas no y no me digas no no me dejes así rugen los motores a tu lado soy feliz y necesito un par de chicas que me hagan gritar así quiero roquear yo Esa noche quiero rockear Al ritmo de los gatos Esa noche quiero rockear Al ritmo de los gatos Esa noche quiero rockear Mi amigo, este es un amigazo, el señor Jorge Don Gato Castillo Allá está en su Córdoba Allá recibido de radiólogo como yo También soy un radiólogo porque hago radio Así que soy un radiólogo Así que siempre lo tengo presente a mi querido amigo Y me hubiera gustado tenerlo Tenerlo acá para hacer un par de programitas Que la hemos pasado muy bien Cuando hemos hecho algunos programas así Jugando juntos Allá en la zona sur Donde puse la gomita, no sé Ahora voy a contar esto, si cuando no pierdo una cosa Pierdo la otra Espero cuando llegara viejo no perder la dentadura Porque si no no voy a poder comer después No está jodida 18 horas 41 minutos Ahora tiramos el teléfono Pero lo vamos a tirar para hacer un poco de relleno 4-7-53-5-4-3-3 4-7-54-0-5-0-7 Mensaje de texto 15-57 46-40-63 Y el próximo sábado No se olviden Aquí en vivo La banda de mi querido amigo Cuando encuentre el papel le digo Alucinado Tengo matrimariedad porque tengo 80.000 cosas acá Aparte estoy pensando en las cosas que tengo que hacer Y en los problemas No, problema no Me saqué un problema encima Desgraciadamente Se lo paso a un amigo Pero bueno, él insistió Él lo tiene Estoy haciendo cosas Seguimos por favor con el próximo sábado Ahorita vamos Me puedes matar También asesinar Todo mi dinero me puedes robar Coche nuevo Puedes chocar Pero por favor No me pisen ya Nunca mis zapatos Zapatos de jamuz azul Y no me pisen jamás Zapatos de jamuz azul Puedes matar También asesinar Todo mi dinero me puedes robar Coche nuevo Puedes chocar Pero por favor No me pisen ya Nunca mis zapatos Zapatos de jamuz azul Y no me pisen jamás Mis zapatos de jamuz azul Zapatos de jamuz azul Zapatos de jamuz azul Y no me pisen jamás Mis zapatos de jamuz azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa Y no me piso llamar Mis zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa azul Zapatos de gamusa Y no me pise jamás Zapatos de gamusa azul 1, 2, 3, 4 El amigo Mauriz Que estuvo cumpliendo años la otra semana Así que le mandamos un gran cariño Olaf Cumple esta semana también Cumple El chico este El saxofonista de la Memphis También creo que el domingo Así que mañana trataremos de estar también Pero bueno Sí, sí, vamos a estar Vamos a estar porque creo no No va a haber problema para estar Pópolo, no me acuerdo Incluso los nombres El saxofonista de Memphis, un gran tipo Un tipazo Un vago lindo El próximo sábado acá en vivo, alucinado Y cerrando el 17 Pasto Loco De Vicky Farinelli Y yo dije Farinelli Y bueno, lástima La única Yo digo, pasaron grandes bandas Y estoy muy contento con esa parte al menos Porque han cumplido todo No he podido cumplir con ellos Que los esperaba para cerrar el año Se cambiaron las fechas por el asunto de las actuaciones Y bueno, pero fue una pena no tenerlo este año Ya no Nos habían ofrecido para hacer un especial Pero no lo vamos a hacer tampoco No acá lógicamente Pero un lugar que nos invitaron Nos invitaron, sinceramente Para hacer un especial Con unos cuantos músicos De rock and roll Músicos Charlatanes de rock and roll Como digo yo Y no, pero no Ya dije que no iba a ir No iba a ir porque no No está en mí Participar con cierta gente No son mejores ni peores Pero cuando uno no tiene afinidad con gente Es lo mismo que sentarse a hacer un programa Sin ganas Así que lamentablemente no lo voy a hacer Tengo gente amiga que me dijo Oh, Rulo Es más, se ofreció gente a ir con Pero dije que no Seguimos Así ya estamos llegando al final Mi amigo Walter Macedonio Con Kerosene Que volvieron a tocar Les debo la visita Vamos Andando en calles desiertas Cuando el destino conduce mi andar En sueños inexplicables Que aparecen en mis mundos Como una mágica nieva Es muy difícil poder dominar Cuando mi mente atraviesa Rompe en pedazos me instinto a animar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Porque me imaginas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Siempre igual Viajando al límite de lo que da Caminos interminables Caminos interminables Que hasta hoy no detienen mi andar En sueños inexplicables Rompe en pedazos me instinto a animar ¿A dónde vas? 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Quiero imaginar la realidad ¿Dónde vas? Siempre igual Y acá está el límite de lo que da ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Quiero imaginar la realidad ¿Dónde vas? Siempre igual ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Siempre igual ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Siempre igual 1, 2, 3, 4 Las covers de Luz Van, próximo 17 el salón Asunto Guevara, Guevara 517 entre Maure y Olleros Chacarita van a tocar en vivo y ellos mismos se van a producir su espectáculo, cosa que lo veo muy bien porque así evitan la gente que los pueda meter la mano en el bolsillo, ellos tienen con qué son un grupo grandecito tienen arriba de 120 a 140 seguidores así que pueden armar un baile tranquilamente la trilogía de Johnny B Rock de mi amigo que estuve hace un rato con ellos con Pipa en la academia en casero, hacía un calor estaban bailando se estaban derritiendo las chicas la chica y la grande también de Luis Macharone, Gabriel Martínez y Alexis anunciata, mis amigos tope también con Gabrielito Martínez un tipazo, así que les mando un gran cariño y bueno, espero que el evento les salga bien trataremos de estar hay cosas que no se pueden filtrar lo que pasa que como yo desgraciadamente soy muy ay, me está mandando mi amigo Bubi Juan Tengo un poca tarea tocando otro poco tenés pendiente la visita a mi casa sí, querido amigo sí si te la tengo pendiente te la debo así que ahora te voy a contestar y te voy a decir los motivos cuáles son vamos al próximo tema ya estamos casi cerrando sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané mi madre me dice ven y quédate pero sábado a la noche y qué puedo hacer lo gastaré por ahí la invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané mi madre me dice ven y quédate sábado a la noche no me quedaré lo gastaré por ahí la invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané mi madre me dice ven y quédate sábado a la noche no me quedaré lo gastaré por ahí la invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé sábado a la noche yo trabajo en un bar de hortaleza soy el camarero que te come la cerveza trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza y el sábado a la noche me lo gasto en una me lo gastaré por ahí te invitaré a salir te invitaré a salir a recorrer la ciudad como yo soñé sábado a la noche sábado a la noche pero yo ya cobré sábado a la noche 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 yo ya cobré y así hemos llegado al final de otro programa de rocan rulo ya saben el próximo sábado acá en vivo banda y el sábado 17 cerramos con pasto loco es una gran banda va a venir gente amiga también a visitarnos a despedirnos así que le mando un cariño grande para todo lo vamos a pedir despedir con la con la banda amiga con la cover de luz van gracias pablo hasta el próximo sábado con más rocan rulo chao ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!